Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Con un total de 250 elementos, comienza el operativo vacacional a partir de este viernes por parte de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Así lo anunció su titular, el mayor Trinidad López Rivas. Detalló que habrá un despliegue de 50 unidades entre terrestres y acuáticas, así como la garantía de contar con un helicóptero para brindar un mejor servicio a miles de vacacionistas que comenzarán a llegar a playas jaliscienses a partir de este viernes. Este operativo es parecido a los realizados a lo largo de otras fechas del año. Finalmente, Trinidad López Rivas solicitó a los ciudadanos acatar las recomendaciones que la autoridad les brinda antes de salir a carretera, así como al ingresar a las playas, ríos y arroyos de la entidad. Y quedó controlado el incendio en el Cerro de El Coli, pero no en el de La Bandera, que esta mañana es atendido por bomberos, voluntarios y brigadistas. Según el Ayuntamiento de Zapopan, se realiza la fase de enfriamiento del Cerro de La Bandera porque se corre el riesgo de que se incendie. Mientras tanto, con los incendios en ambos cerros al poniente de la ciudad, se ha provocado una fuerte contaminación en las colonias aledañas a los límites de Periférico y Avenida Guadalupe. En una hora, más información continúa con nosotros en la programación de 44 Noticias.